El 4 de mayo del 2019, Cross Entertainment y CUM Cinema, dos productoras cinematográficas, arrancamos un proyecto para dar a conocer al mundo a Beata Concepción Cabrera de Armida. Conchita es una mujer que vivió y murió hace casi 100 años, pero su historia está hecha para estos tiempos. Esta película es también el retrato de una época de un México lleno de turbulencias sociales, políticas y religiosas muy similares a las actuales, y en ella vas a descubrir la vida de una persona que en su día a día, en su lucha cotidiana, transformó el mundo que la rodeaba. Por eso queremos hacer esta película, queremos presentarle al mundo a Conchita para que a través de ella se pueda descubrir aquello que todo corazón anhela, a Dios. Este no es un proyecto de una asociación o grupo, este es un proyecto de todos, y con tu ayuda podemos hacerlo realidad. Únete a la lucha. Haz una donación deducible de impuestos depositando en la cuenta de ánimo firme AC, o si prefieres visita nuestra página web y apóyanos. Vamos a llevar la vida de Conchita al mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!